Un día le entra. Ah, ya, le toca entrar. Le toca entrar. Le toca ir. Y por ahí pasamos. Tú sabes que mi mujer se ha ido Polloco. Yo no dije, pero ahí tal vez me hubiera quedado. Pero no, pues ya me iba a salir caro el viaje porque acá llegaba en 3 soles. En cambio, con el transporte turístico era 20. Y encima no iba a ser el tour, así que para qué pagarlo. Mucho, mucho ya. Normal, no se puede prohibir ahí. Pero dice que está prohibido tomar fotos. No. ¿No? ¿Verdad? No, normal. Sí varios vienen a tomar fotos. Ah, bien. El agua sale de la iglesia de debajo. Ah, del subsuelo. Del subsuelo, lo llames. Del subsuelo. Ir bien. Pero es fría, no es caliente pero sale. Ya borbodones. Es que hay zonas donde se filtra el suelo y de ahí comienza a buscar dónde salir de nuevo. Sí. Y si no, se encuentra zonas ya muy profundas, volcánicas. Y de ahí, bueno, ya esa es la historia. Ay, mis perritos. ¿Cómo están los perritos? Hola, perrito. Hola. Ay, ay, ay. ¿A quién le ladran, ah? Restauración, misiones, iglesia evangélica. ¿Es verdad, pues? Lo que me dijiste. Ahí está. Porcón. Iglesias evangélicas. Ni más ni menos. Oye, chicos, pórtense bien nomás. De repente regreso. Ay, ay, ay. A ver. Mañé ese árbol. ¿Cuántos años tendré ese árbol de ahí? Sí. Uah, si somos madre. Los árboles a las antiguas, los árboles que siempre suprimos ya lo han hecho. Hecho leña. Ya, ya. Espérate. El video lo voy a grabar acá un rato. Para que vean. Ya, ahora sí, sigamos. Acá está cerrado, sigamos adelante. El camino es por el Tato Moto, ¿no? Sí. Ya, vamos. Bueno. Se ve que hubo puertas. Pero ya están más cerradas que con cemento. Entonces, ahí, por allá está la casa haciendo. Es lo de ser los almacenes. Ahí es de ser los almacenes. Espérate un segundo. Voy para allá y regreso. Sí. 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 Sí.